Este verano se ha vivido el mes más caluroso de la historia del planeta. Los termómetros han batido récords en múltiples partes del mundo, pero especialmente en Europa y en el Mediterráneo, las zonas que más rápido se calientan junto con el Ártico. Reverdecer la ciudad ampliando los bosques urbanos, instalar prótesis arbóreas para modular la sombra o habilitar islas de frescor, son algunas medidas que han tomado las grandes urbes europeas para combatir el calor extremo que ya sufren y que la crisis climática amenaza con esta observar. Las grandes capitales europeas hacen frente además al fenómeno isla de calor, más acusado en Madrid, ciudad donde se ha registrado una diferencia térmica de hasta 8,5 grados entre el centro y la periferia menos urbanizada. Un estudio reciente publicado por Nature Medicine concluyó que el verano pasado en Europa se produjeron 60.000 muertes adicionales como consecuencia del calor extremo, mientras que a nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que entre 1998 y 2017, más de 166.000 personas murieron a causa de las olas de calor. En Roma la temperatura ha subido ya a 1,7 grados en las tres décadas que van entre 1970 y los 2000, por lo que el Ayuntamiento está integrando la variable climática en la nueva planificación urbana, como refleja la remodelación de la estación de tren Termini. En paralelo, las urbes apuestan por ampliar su infraestructura verde con nuevos muros, cubiertas y fachadas vegetales, como la que contempla la estrategia de adaptación al cambio climático belga. Londres también ha centrado su estrategia en el retorno a la naturaleza. Su bosque urbano contiene unos 8,4 millones de árboles y cubre alrededor de un 21% de la superficie terrestre de la ciudad, pero las autoridades quieren incrementar en un 10% la cantidad de árboles para el año 2050.